Hombre que se da el correo. Palón arriba, la respuesta en defensa. La ponía Hidalgo. Clark. Se viene la asociando, se viene multiplicando el ataque. Aparecía Gutiérrez, adentro estaba Gutiérrez. Y le va a pegar Gutiérrez, y este está, y está el cuarto. Le va a pegar adentro, no señor. Enganchó el centro, ras de piso, pierna salvadora. En el último. Se viene Gutiérrez, arriba el cuadro popular. La respuesta desde el fondo, intentaba en ofensión. La que se meta para el secretista, arriba. Intentando asociarse desde el fondo, quería responder Leiva. La marca, más cerca de la marca. La salida será a través de Maureira. Desde el fondo, contra el capitán Hidalgo. Altamirano, retrocediendo, Hidalgo, el capitán, ordenadito para salir. Catas, tirado un par de metros más atrás, haciendo el fútbol sobre campo propio, aparecía el capitán Hidalgo. No está ganando por un tanto a cero en este primer tiempo. Los primeros 45 minutos arriba, buscando el segundo, se va filtrando, se va metiendo otra vez arriba Enríquez. La respuesta desde el fondo, está avisando. Y ahí, chica. Se viene el fútbol femenino. Usted, invitado de día, terminado el fútbol joven, sub-18. Las mujeres presentes acá en el CDF, y acá el rechazo, mediante golpe de cabeza. Ver la respuesta en campo propio de Pacheco. La salida es pulcra, limpia por derecha, el envío largo arriba, a ver si lo viene Hidalgo. Y acá en la cuenta se viene Enrique, va a estar el segundo, le va a pegar Enrique a centro del área. Bien, notable estuvo el capitán para cubrir Hidalgo. Por eso obviamente el buen trato del balón. Y acá buscando arriba, se va metiendo Adriazola. Cerca, lo tenía por allá Maureira. Hizo la personal, el perdió ante el capitán, ante Hidalgo. Va saliendo el 4, ganando metros, la patrera del 4, Hidalgo. Pero también retrocedía junto a Adriazola para marcarlo acá, la colaboración de... En el medio de terreno quedaron más, los Pumas, los Pumas de la UNAM. Arriba quería rechazar el capitán Hidalgo. Sumando puntitos, recuerden que siempre la transmisión elija al jugador CDF del partido acá. Varios valores interesantes, todavía ninguno desequilibrante en lo que va corrido de este partido. 12 minutos, 12 para 3. Acá se viene buscando Valencia, se va metiendo bien tonales, tiene buen derechazo, se le puede pegar abajo. Bien, la marca estaba Cáceres. El peligro que persiste enganchando el surdazo, ahora la respuesta defensiva mediante golpe de cabeza del capitán Hidalgo. Cuidado, se defendía con lo que tenía y con lo que podía. Melipía rechazó largo que va a caer sobre el círculo central para intentar controlar Enríquez. Primero para mí, uno de los mejores del partido, Hidalgo, el capitán hispano. Contraendo el 4, yendo por fuera, ganando metros, dejando hombres en el caquería de Azola. No te pares. No podía juntarse con Castro, por eso la respuesta del capitán, otra vez, desde el fondo salía Hidalgo. Salpinares. De primera arriba, Rabero, la predicción por acá, se va a pintar el surdito, Troncoso. Le quita limpio el 4, Hidalgo. Colo Colo en defensa, la pasada mayor de sus obras, el cuadro popular. La intervención de Alarcón, y desde el fondo intenta salir la unión. Hidalgo. Colo Colo que se rompe tanto la cabeza como un creador medio ahí. Acá se viene Pirares intentando rebarrar la última, por eso la contras otra vez. Acá se viene Pirares intentando rebarrar la última, por eso la contras otra vez. Profundo arriba, buscaron a Diego Rubio, por acá se va filtrando el 18 en la marca. Llegaba Hidalgo. Fondo saliendo Colo Colo, buen pase profundo y estabilizado ese hombre. Y va a llegar con posibilidad de hacer escena, se va a ir metiendo arriba. En el cruce estuvo perfecto Hidalgo. Luis Chávez ganaba el 10, haciendo el fútbol más. Y el hombre que está amonestado en el cuadro de la Unión Española. Y acá se viene buscando en profundo y en velocidad de arriba. Estaba Gatás, está dentro del área por acá, apareciendo Hidalgo. La proyección del 4 del central del cuadro hispano. El balón, traspuso la línea de fondo, será tiro de esquina. Y ya está dentro del área por acá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!